Chuck, el de la boca es bueno en tu cuero, que se despila del dedo cuando ella se duerme en el lugar Ey, ja, me acostumbré a dinero, los bucos, ustedes se quedan atrás por bruto Ey, ja, tu jeba quiere maña, le cupo, ella está clara que hoy lo da gusto Y yo no te dé luto, trégame los paquetes, 70 en la cadena, nunca falta de billetes Estoy como en Argentina, emponga los fuletes, apuesto que te mueres si te metes Y yo tengo una guacha que es fina, que quiere correr en piscina, la tengo mala, preocupa la medicina Tremendo culo, parecen dos gelatinas, y yo se los toco como si fueran dos cantinas Cero cuero malo, dije que se cotiza, te dejo los yo grandes, si te fue una convisa Bajaste de esas nubes, manito, aterriza, la puya que tú tiras, a mí lo que me causa risa Aprende a josear, ven que tengo los trucos, mientras más me busco, entonces yo más meluco Ustedes se buscaran, pero se pasan de bruto, los míos por segundos, no los quiero en minutos Y dame chapa, maldita, ella se pone loca cuando suena la pita, se pasa de chivirica Y el culo suena a plapa, la shorty de revita Dame chapa, maldita, ella se pone loca cuando suena la pita, se pasa de chivirica Y el culo suena a plapa, la shorty de revita Ey, aquí somos calles, cuida como te inventas, gasto en zapatillas lo que tú pagas de renta Estamos malianteos, con música violenta, que si somos de calle, compruébalo y invento Si tu blog está prendido, lo dejo en Miami Heat, no me hablen de dinero, descontarlo, me aburrí Lo quitao cuando estaba, mil delitos cometí, yo no tengo contrincante, ya no hay que discutir Dile a tu para que yo soy la parada de su mujer y de su jefe, yo estoy atrás del Dalas Yo lo que quiero es el F, la envidiosa a mí me ama, mientras me habla más me crece Si no hay otro como yo, cojo los chiles y no te estresa Dame chapa, maldita, ella se pone loca cuando suena la pita, se pasa de chivirica Y el culo suena plapa en la shorty de revita, dame chapa, maldita, ella se pone loca cuando suena la pita, se pasa de chivirica Y el culo suena plapa en la shorty de revita Ey, me acostumbré a dinero en los bucos, ustedes se quedan atrás por, ustedes se quedan atrás por, ponga los fuletes, ponga, ponga los fuletes Apuesto que te mueres si te metes, bitch Chalk, C3, ey, de República Dominicana pa' Argentina, de Argentina pa' Nueva York, de Nueva York pa' el toto de los muertos, ya Ey, Bizarra, Bizarra Chalk, bitch, güero, ma' güero